Y se fueron Van a llegar a Len los pibes Che amigo Estas kills de King no tuvieron sentido Estamos de acuerdo que el head snipe Que pone al principio gana el early El primer head snipe Que pone al principio gana el early Porque acá phaser lo matan Osea phaser se lo amasan Acá lo matan Acá los pibes no tenían nadie Estaban 3 contra 2 y acá pone un head snipe hermoso Ok acá tenían 100 de daño por encima Están teniendo la minigun Ya en esta altura Por más que tengan menos 100 de daño De materiales no tenían tanto Pero Podían jugar todavía Podían jugar Mataron Lootean tranquilo Octava zona Che pero que pija pasó Amigo Que llegaron tan mal Osea Estaban muy bien En la sexta zona No no pero miren Miren en la sexta Como estaban Cuando los vimos Estaban 500 Oh mira acá Mira acá gordo No estaban tan mal Phaser tenía 1000 de mats Ah la grieta No estaban acá tan mal Claro La grieta La grieta fue un peligro La grieta no fue una good decision ¿No? Ah no mirá Le caen a quitos Bien El nombre FB en el nombre Significa Future value Justo igual Le vas a venir a caer A A quitos Ahí están Treciendo por encima Perfecto Por ahora Acá estaban bien Amigos Osea Podrían tener más material Pero es como dijo Joaco el otro día Es muy difícil Llegar con Tantos materiales Salen En trío Y en este meta Así tan falopas Muy distinto King se quedó atrás Muy bien Para intentar Snipear Y meter contra presión A Phaser Le va a costar Un poco esta entrada ¿El King ¿Tiene ángulo? Si mirá King está jugando bien Osea No está haciendo las cosas mal Fíjense como se quedó Ahí en el cono Esperando a ver Si se asomaban Phaser tuvo que Padear todo esto Me parece que ahora Cuando estaban 100 Acá se empieza A complicar todo ¿No? Para los pibardos Phaser se mata Al primero Y acá es lo que vimos Amigos Acá se arma un desastre Y acá de la nada ¿Quién es el que se tira A hoja de loot Como un desesperado? Peaga Agarra el loot 1100 de más Hermosa Bueno Acá había partida Todavía Claro Es que te vienen Oscar Edson Kitty y los pibes 25 por debajo Están Bueno Vamos a adelantar Vamos a ver Cómo hacen esta rotación La rotación La rotación Del repapu Bien La octava encima Les había cerrado bien Pero no tiene una mierda Chad Miren lo que tienen Llegaron muy mal Muy degastado Más que mal Y acá Y acá Contame cómo Edson No le clavó Media luna a uno Ok King se dio cuenta Que no podía rotar Y a King lo dejaron morir 17 Madera Tiene nada más Ok Y no me pregunten Cómo logró Igualmente Con Facuantop De compañero Ahí pasar Uff Ni gan Ni gan Para King Le dieron La mayor responsabilidad ¿Qué pasó? Es verdad Amigo Pero peaga No había llegado Y estaba bien La puta madre Cómo que está Die de vida Che Como que me estoy dando cuenta Que es un quilombo El meta este ¿Dónde le pegan a este? Ay amigo Qué culiado ¿Cuántas son las posibilidades? ¿Se lo puso encima a quién? Facuantopo ¿No? Facu Mentira Mentira Tarado Lo criticaron a Facuantopo Y ahora se quedó Con la minigam mítica Me parece que hoy El héroe De Argentina No será King No será Talami Será Facuantop Primera partida Top 3 Cabecea Hasta zona peaga Perfecto No tenían nada Tienen que buscar refresh Voy a poner a King Con la minigam 500 balas 3, 2, 1 No No Pero está ciego King ¿Por qué King está disparando acá? Compranle unos lentes a King Ah Es increíble igual amigo Como en este meta Hay Tantas armas Falopa Fusión Ese sniper El violeta O sea ¿Cada cuánto están agregando armas? ¿Todos los días o no? Ahora el helicóptero Sabemos que lo van a sacar 19 vidas Tenía peaga Lo mataron de Jairo No podía hacer nada Lo revivieron Igual a peaga Pero el tema de Facer Ahora está intentando Rotar Y tienen Literal entre todo No llegan a tener 200 de material 4CR Amigo Tecne tiene todo ¿No? Amigo Es lootear Estos tipos tienen full mats Amigo Pasaron a tener 2K de mats Bro Estuvieron igual Gordo Estuvieron Lenteja Lenteja Y estos chabones Estuvieron bastante rápido Igual abajo Ganaron los otros Esto está Esto es Drop Calculator ¿Esto será Drop Calculator O será El cerebro de peaga Y los pibes? Cama Sabre histórica Gordo Amigo Le ganaron Hasta las armas De abajo Bueno Esta partida Los pibes Tienen mucho daño O sea Tienen todo El daño De Para el primer Sur ya Tienen todo Ay peaga Imagino que vamos A ver a Talami ¿No? Si, si, si Pero quiero ver Quien gana O sea Quiero ver este early Pero ya está Ya lo van a Che Igual pará amigo Acá podrían haber perdido El early O sea Decí que King Ahora gana este pbp Y encima Y encima se quedó Con cero ¿Vos decís que es La suerte del campeón? ¿Lo mató Con la última bala? Amigo Lo mata Con la última bala Bueno, dos más tenía A ver cuándo armó Jairo Acá Todavía Ah, pero mirá Quedaron por una cosa Un aparezo Siña Un aparezo Siña Pay Lo cagaron A trompadas A King Fazer volvió A subir Hiram Diez de vida Lo dejaron A King Acá vamos a ver La tela de peada Con la minigun Debe ser muy divertida Y es que tomaban El jairo En una partida Que estaba vacía Los pocos Dudos Los pocos tríos Que estén bien Y que te lleguen A mirarlo Hacés mierda Con la minigun Y se acabó La historia Encima no se Sobrecal 150 balas Para vos Cuaco Ah, cuántas balas De minigun Para se sobrecalentar A minigun Otalame ahí Tirale a Cal No se sobrecalienta Nada O sea Es imposible Que puedas tirar 500 balas Se sobrecalienta Porque a mí Se me sobrecalentó Ah, mirálo A Aitro y Romero Quisieron jugarle Hyron a los Fibardos ¿En la Big Testa Segundo? No, no Salió segundo ¿Qué quiso hacer El falopero de Romero? Ah, no tenía Materiales Y dijo Grifeo al Hyron Y que se vaya Todo al carajo Un todo nada O sea Igual en la teoría Es bueno Porque donde menos Másicas estás Es en el high En la teoría Es bueno Y el phaser Los acomodó ¿Vos viste Cómo los acomodó Phaser? Lo mandó a dormir Si no Capaz le ganan En Hyron Si no está atento Bueno Le tiró una buena Phaser Siempre le tiraba mala Tuki, tuki No, no Por el GZX Queda en la caleta Volve aquí Tierra GZX Todo muy garchado ¿Sigue jugando GZX? Tipo ¿Traijar? ¿Sabes? Podemos abrir Otra Yo vi que hoy Estaban buscando Tres Va, estaban buscando Den está jugando GZX Pero no creo Que cierren GZX Estos tipos Que buen objeto Para mí está totalmente Balanceada la minigun ¿Qué crees que te digas? Es increíble que estén Farmeando plata Rampiando Eminem ¿No? Esto me tirará copyright En un coso Esto te juro Me hace acordar El Free Fire Amigo ¿Por qué el Free Fire? No sé Porque siento que es un arma Que tendría el Free Fire ¿O no? Esto me va a tirar copyright ¿Vos taxa al niño de YouTube? Sí, obvio Me va a tirar copyright Bueno Sí Toma el cerebro, chicos Porque la opción Anti-copyrate La opción anti-copyrate De Fortnite Te multa este salido Todo el telecopyrate Pero vos decís que Fortnite Va a ser tan retrasado De romper todos sus constelos Ah, ¿se puede desactivarlo? Sí No importa, amigo Seamos felices Que escuchemos ser mi nombre ¿Para qué es? ¿Quién es? Juan y le dio se redonde ¿Se sobrecalentó? Después de mil balas Nada, está totalmente balada No hicieron nada, amigo O sea, literal Solamente tocó el click Spamearon y fueron felices ¿Pero viste que yo dije Que se sobrecalienta? Lo más difícil Igual para mí Realmente de Lo más difícil de Las partidas es Establecerte en el Hyron Pero si Nadie te hace una locura Como la de Romero Y llegás a pasar A la segunda rotativa Ya está Qué buen puto juego El Fortnite, amigo Igual esta temporada Es para esto, chat Esta temporada Es para romper los huevos O sea, no nos pongamos Trajan en una temporada Que es para disfrutar Quiero ver el early Che, amigo Es increíble Que peaga nunca landea mal, eh King en esta Landeó bastante bien Pero peaga, amigo Siempre se amasa Los landing de todos Peaga siempre amasa El landing Esta King por lo menos Se hundió Y Phaser Phaser cayó como así Si, digamos O sea, ¿tabes lo que me pasa a mí? ¿Gordo? Contame Yo la La Fadina Podéis decir La Fadina Yo pensé que era muy fácil La Fadina La Fadina O sea, como que Tisco es muy bueno Me di cuenta Bueno, está bien Está en el chat Querés que juegue otro torneo Con vos Amigo O sea Igual el Tisco es bueno, amigo A ver esto Y a gente le doy banda Cuanta envidia que le tienen A esta banda Bueno, esta partida Llegaron muy bien, amigo Vos que te quejás siempre De que llega todo el mundo mal Mirá como llegaron Mano Pues él Mejor después del juego Ah, le está sacando mérito A Phaser Obvio Me gusta Me gusta también Bueno, ahí consiguieron Un refresh Que los puso ahí Al palo Volvió a la zona Quiero ver nada más Como tomar un Hyrule Que es lo que nos gusta Es lo que disfrutamos O no al final del día Peá Con la minigan Se vuelve loco Cada tanto Uy, mirá como se posee Posiciona ese Mirá Amigo, Talami Calió de hacerle un 3-2-1 A la minigan mítica No le siguieron la cal Si no era victoria magistral No la supieron ver Como la vio Talami Miró el Hyrule Y sí Miró el Hyrule Y se dio cuenta De que Estaban en un parabén Se encima pegada Tenía la minigan Ah, pero los de Hyrule Cayeron y guiaron ¿Qué? O sea Ni volvió a una hermana Estoy enfocado Por favor No me llamen Ah, bueno Le regalaron la partida He tuiteado He insultado A Seyun Para mí también Es team Intiagina No te están queriendo Dejar ganar el torneo Y encima Mirá Kitos está acá Y como está mirando Edson La tela de Peaga Y se dio cuenta De que estaba en el Hyrule Tampoco le va a subir Y fijate Que no le disparan A ellos Nah Esto es un team Encantadísimo Acá de la China Y ahora Peaga Se hace el boludo Para que no sea tan cantado Nah Este está muy cantado Quiero ver igual Si los pibes Tienen chance De ganar el torneo Creo que está Muy peleada la tabla Creo que hay dos argentinos Que tienen chance De ganar el torneo Y probablemente Kitos A ver Bueno La partida la ganaron Chato Ganó King Si King amigo Sacó un top 10 Y un par de kills Ya ganó amigo Kitos murió top 14 Y acá King Acaba a matarse Y a vivo Y encima ganaron La partida Ganaron la partida Bueno Bien Tuvieron Laura Los chicos hoy Laura Si Si No No streamearon Igual No streameó Porque activó Los programitas De ahí Nada amigo De ahí En esta calle Ah no lo contó Que lindo Un top 1 De estos Pibardos eh Igual siento que no fue Su mejor torneo Pero lo que tiene Es que Lo dejaron ser Amigo Mirá esto Gordo Lo dejaron ser Nadie Crankyó Los 90 Lo dejaron jugar Lo dejaron sentir Ahora ¿Por qué le sacaste El sonido De la mini Porque Por el copio Amigo Pero si primero Dijo que le chupaba Un huevo Y llegaron a la conclusión De que no lo iban a bajar Y después Axel Mi hijo Que lo saque Y que Rando Mi hijo Que lo saque Por las dudas Boludo O sea Si está la opción Es por las dudas O sea Cuando le digo Yo soy un loco Como te lo hice El otro Es una Era zona adelantada A la época Gordo Pero no lo quisimos ver No te pudimos comprender En el momento Pasó como dije Ya Che Felicitaciones A los pibardos O sea Realmente La La sube Verlos ganar A estos niños Yo tengo mucha fe Con este trigo Igual Siento que A mi No me gusta El meta Competitivo De esta temporada Es un descontrol Lo hace divertido Pero al mismo tiempo Lo hace cero Competitivo Yo siento Pero A mi me está encantando Esta season Un capítulo 6 ¿Jugar algo? ¿Taxel? No pero La veo divertido Jugar es muy divertido Igual ¿Tú bien? ¿Un test de jugar? ¿Es mío? Sí Algún game fue Pero Yo estoy en un rank De mi entonces Llegado Mataba 20 Y era re fácil Y me aburría La peli que tiene Taxel en la cabeza La peli que tiene Taxel en la cabeza Uy amigo Esa es la Técnica en Pillar Esa es la Técnica en Pillar Lo viste Amigo Amigo estuvo Muy rápido Encima cerraron Ganando la partida Esa de Boat Toseo top 60 Toseo amigo Estaba re difícil Tenía que ganar Una partida En NA Con ping Y haciendo kills Che Si yo tu consejo Igual peada De solo usar la minigun Casi Y yo algo sé Algo sabes Gordo Es verdad Mirá Quedaron 3 contra 2 Y se la ganaron No Creo que quedaron top 2 Nada Nunca la Ok Se quedan top 2 Hagamos una apuesta ya ¿Qué me das? Es 2 contra 2 Y vos te puliste haber spoileado Vos te puliste haber spoileado Te juro que no me spoileé Te juro no Me ganabas algo Te juro que no me habías peleado No tenías más amigo ¿Cómo la van a ganar? No Igual una Ok Top 1 de los chavales amigo Igual cerquita quedó Kitos Lindo torneo amigo Aytron encima se pegó Al top Muy bien Top 3 Top 3 ¿Y Tecne? Tecne no Tecne top 9 Le fue muy mal en la última partida Tecne no Tecne no Tecne no